Hola a todos, bueno pues a ver qué tal sale esto. El video de hoy quiero que sea algo así como una plática honesta por decirlo de alguna manera y eso es porque bueno quiero contarles que pues ya no iba a subir video hoy y la razón de eso es que yo había planeado desde, yo creo que desde septiembre del año pasado el primer video que quería subir del año y he estado trabajando mucho en esa idea en la musicalización, en lo que quería poner de imágenes y tal, es un video que para mí es algo como muy especial y a pesar de que he estado trabajando en el proyecto no logro sentirme satisfecha con él y eso es algo que a mí me pasa con frecuencia y por eso quise hacer este video porque creo que puede haber gente que se sienta familiar con este sentimiento de que tu juez más grande eres tú mismo y a veces eres demasiado duro contigo mismo y en lugar de que esto te impulse a mejorar lo que estás haciendo te hace sentir frustrado. Pero bueno, el punto del video es que yo sé que yo no soy la única que pasa por este tipo de cosas y creo que es importante compartirlas porque a veces no conocemos muy bien a la gente y lo que vemos de ellos nos parece como si fuera una burbuja donde todo sale muy bien y todo es muy mágico y sin embargo lo que no vemos son estos procesos que tenemos todos y para mí hoy fue un día así y no porque sintiera que lo que estoy haciendo no me gusta sino que el producto final no era lo que yo había planeado en mi cabeza desde hace meses. Pero al final lo importante de esto es reconocer que si bien ser perfeccionista es una ventaja por un lado porque te obliga a estar en un constante proceso de aprendizaje y de transformación y eso te motiva a siempre ir un poco más lejos y la constante competencia de uno mismo, con uno mismo vaya, también es algo muy duro y que creo que no deberíamos de someternos a tanto estrés y yo no sé si esto también les pasa a ustedes, yo creo que sí pero más bien lo que quisiera es saber de ustedes en los comentarios o pues sí, o sea lo que quisiera es que ustedes en los comentarios también hagan una conversación de esto cómo manejan ustedes el estrés autoinfligido, por decirlo así y compartirlo porque creo que es mucho más fácil sobrellevar la sensación de que no estamos conquistando una actividad o haciéndola al 100 a 1 y esperar a que salga como queremos que salga si lo hacemos con otros con otros seres queridos o con otra gente que comparta la misma visión o los mismos valores que tenemos nosotros no tienes por qué cargarte de tanto estrés tú solo en fin, no quería dejar el canal sin subir algo porque la verdad es que para mí este es un espacio bien especial me encanta hacer videos, desde muy chiquita hacía videos incluso antes de que existiera YouTube y vaya, o sea me encanta compartir todo esto creo que es un espacio de creatividad y de divulgación súper importante porque aparte no es un espacio de yo sola hablando con una cámara sino que hay una respuesta, yo veo sus comentarios y me encanta leer la reacción que tienen a los contenidos que yo estoy produciendo entonces pues bueno, ya, porque ya estoy nada más divagando pero en fin, espero que muy pronto quede ese video tan especial que yo estaba planeando porque no lo voy a dejar simplemente por la paz por decirlo así sino que voy a darle un poco de aire, voy a acalmar un poco todas esas emociones y disgustes que tuve hoy porque no estuve conforme con lo que estaba realizando pero sé que al final va a servir porque voy a crear un producto que voy a poder compartirlo y que voy a aprender de esto espero que estén teniendo una semana súper padre que tengan un fin de semana divertidísimo y de mucho descanso y bueno, si no se han suscrito ya saben que pueden hacerlo picándole la cosita esa roja que está por ahí y ya, yo soy Poli, por si no nos conocemos, hola, mucho gusto y nos vemos el siguiente viernes chao